Puedes fingir que tu yo consciente sabe que es lo mejor, pero confía, la divinidad es la fuente de la magia y de los milagros. Tendrás resultados cuando sigas las indicaciones de la divinidad, que está en ti y no está afuera. Entrega el control a tu propia divinidad. Sigue limpiando y acepta las maravillas que te son ofrecidas. Tu vida es un milagro. Acepta el regalo. Hola amor, ¿cómo estás? Suelta el querer entenderlo todo. El querer saber de dónde viene, por qué y para qué. Practica, funciona. El que atrae es el subconsciente que es el niño interior, por eso le hablamos tanto a ese niño herido. Manifestamos con los pensamientos, pero no somos conscientes de qué estamos pensando. Venimos acumulando memorias dolorosas y repitiendo esas memorias. Limpiando, atraemos lo que es mejor y correcto en nuestras vidas. Empezamos. Yo soy el yo. Vengo del vacío hacia el interior de la luz. Yo soy ese vacío. Esa vacuidad más allá de toda conciencia. Yo soy lo invisible. La brisa intocable. Yo soy el yo. Espíritu. Superconsciente. Por favor, localiza el origen de mis sentimientos. Localiza el origen de mis pensamientos. Encuentra mis pensamientos del miedo a perderlo todo. Lleva a todos y cada uno de los niveles. Analízalos y resuélvelos a la perfección con la verdad divina. Ven a través de todas las generaciones, del tiempo y la eternidad. Sana cada incidente. Sana cada incidente. Por favor, hazlo de acuerdo con la voluntad divina hasta que yo esté en el presente. Lleno de luz y verdad. Dame el perdón a mí mismo por mis percepciones erróneas. El perdón de cada persona, lugar, circunstancias y eventos que contribuyeron a esto, estos sentimientos y pensamientos. Que la paz esté contigo. Toda mi paz. La paz que soy yo. La paz que es, yo soy. La paz para siempre. Ahora y para siempre. Y eternamente. Mi paz te doy a ti. Mi paz dejo contigo. No la paz del mundo. Sino solo mi paz. La paz de mí. Ole a mi corazón. Sé consciente de que estás limpiando sentimientos. No es que estemos limpiando a otras personas. Pensamientos ni situaciones que estén ahí afuera. El problema está en el interior. En tu interior. Yo soy el que soy consciente de un problema. Yo soy el que tiene que limpiarlo. Decir, te amo, lo siento, por favor perdóname y gracias. Es la forma de limpiar. Puedes decir las frases en cualquier orden. Pero siempre con constancia. Recuerda que aquí atraes el subconsciente. El niñito. A este niñito tenemos que pedirle permiso. Todo es tranquilo, suave y respetuoso. Le pides permiso al niño para abrazarlo suavemente. Ahora con su permiso. Vamos a dar un nombre a tu niño. Puedes ponerle un nombre al subconsciente. Y voy a acompañarte durante el proceso. Relájate profundamente y si no lo hiciste hasta ahora, por favor, cierra los ojos. Al hablarle cada vez al niño interior. Le estamos hablando a quien lleva todos los recuerdos y todas las cargas. Mientras la mente consciente está charlando. Y el niño está sufriendo. Así pues, relájate. Le decimos al niño. Me doy cuenta de que hay un tú en mí. Reconoces la presencia del subconsciente. Unijipili subconsciente. Y vas a ponerle un nombre al niño. Señor, soy consciente por primera vez del hecho de que hay esta parte de mí a la que no le he estado prestando atención. Esta parte de mí a la que he estado descuidando. Esta parte de mí a la que he estado maltratando y lo siento. Admites que el niño está presente. Y simplemente le dices, te amo. Te amo. Te amo. Gracias. Gracias por ser parte de mí. Ahora me doy cuenta de que tú estás en mí. Y de que yo soy responsable de ti. Por favor, perdóname. El daño que he podido producirte ha sido sin querer. Perdóname, lo siento. Lo siento por haber puesto a otros adelante de ti. Te acaricio la cabeza con amor, cuidado y preocupación. Te acaricio la cabeza, mi niño. Te amo. Gracias. Por favor, perdóname. Por todo el daño y el sufrimiento que estás experimentando ahora. Esta es la forma en que vamos a limpiarlo. Te amo. Gracias. Perdóname. Lo siento. Y escucha, niño. Me gustaría saber cómo puedo llamarte. Si es que hay algún nombre por el que quieres que te llame. ¿Quieres que te llame Cala, el sol, Cala? Puedo también llamarte Keola. Keola, la vida. Te estoy pidiendo que veas si alguno de estos nombres conecta contigo. Y si no es así, quiero que me lo digas. Y entonces quizá pueda probar con distintos nombres. O quizá tú me podrías decir cuál podría ser el nombre. Busquemos un nombre. Si en este momento no sabes, no pasa nada. Yo te abrazo y te digo que te amo. ¿Qué nombre quieres para ti? Por favor, permite que te abraces suavemente. Te abrazo con delicadeza. No, 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 no. No, 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 no. Volve a mí, corazón, volve a mí. Una de las características del niño, del subconsciente es que no tiene criterio. Si surge un recuerdo, imita el recuerdo Si aparece la inspiración divina, imitará eso Tienes que ayudarlo Lo ayudas limpiando Lo abrazas, lo acunas y le dices, te amo, te amo Lo siento, por favor, perdóname por no haber cuidado de ti Te amo Queremos conseguirte un nombre Es el niño el que elige el nombre La mente consciente puede proponer, pero es el niño el que elige Me permites tomarte la mano y acariciarla suavemente Independientemente de la mano que quieras darme, déjame acariciarla Trata de agarrarla en la mano La tomas suavemente E inicias el proceso de acariciarla con respeto Si hay algo que estés experimentando en este momento Un dolor emocional o un dolor físico, un dolor de cabeza o de espalda Cualquier cosa Son simplemente datos volviendo a reproducirse Entonces habla con el niño Lo siento Por favor, perdóname Por crear, aceptar y acumular estos datos Lo siento Por favor, perdóname Por crear, aceptar y acumular Estos datos que estás experimentando ahora Ya sea dolores de cabeza, corporales, emocionales Lo siento Te amo Perdóname Gracias Lo siento Te amo Perdóname Gracias Por favor, deja ir este dolor Por favor, niño Deja ir este dolor Te amo Gracias Agua solarizada azul Perdóname, por favor Te amo Gracias Agua solarizada azul Perdóname Por favor Fuente perfecta, gracias Fuente perfecta, gracias Te amo Fuente perfecta, gracias Niño Tú también puedes decir esto ahora Y si surgen muchas cosas De las que no soy consciente Puedes limpiarlas por nosotros Tú puedes realizar la limpieza Le estamos enseñando al niño Cómo llevar a cabo la limpieza Así que no te preocupes Si te encuentras atascado Él hará la limpieza por ti Lo siento Te amo Por favor, perdóname Gracias Tómale la otra mano Pídele permiso antes Por favor Permíteme tomar la otra mano Tómala con delicadeza Acariciándola suavemente Y una vez más Háblale Si estás sufriendo Por alguna cosa Alguna enfermedad De alguien querido Finanzas Algo que suceda En el mundo Dolores corporales Enfermedades O cualquier emoción Que surja Le dices al niño Son sólo recuerdos Volviendo a reproducirse Son sólo recuerdos Volviendo a reproducirse Son sólo recuerdos Volviendo a reproducirse Así corazón Independientemente de la información Que se esté reproduciendo En nosotros Así le dices al niño Independientemente de la información Que se esté reproduciendo En nosotros Por favor Déjala ir Por favor Déjala ir Ya Déjala ir Permite que surja Para ser enviada A la divinidad Para su transmutación Permite que surja Para ser enviada A la divinidad Para su transmutación Siempre le hablas Al niño amablemente Con sencillez Y le explicas Que no son más que datos Está pasando algo Hay información Circulando en nosotros Estamos experimentando Este problema Por favor Niño Déjalo ir Por favor Déjalo ir Te amo Gracias Ahora estás consiguiendo Esta unión Y el niño Te está ayudando A efectuar la limpieza Y si estás durmiendo Como si surge cualquier sueño Puedes hablar y decir Déjalo ir Podemos dejar ir eso Déjalo ir Podemos dejar ir eso Podemos dejar ir eso Lo siento Lo siento Te amo Gracias Perdóname Lo siento Te amo Gracias Perdóname Cada vez que surge Alguna negatividad A través del intelecto Vuelve el niño Y limpia Gracias Perdóname Perdóname Lo siento Te amo Podemos dejarlo ir Podemos dejarlo ir Este dolor Este recuerdo Podemos dejarlo ir Por favor Por favor Niño Déjame tomar Tus hombros Mira al niño A los ojos Mirándole Mirándole a los ojos Le dices Te amo Te amo Gracias Perdóname Lo siento Te amo Te amo Pregúntale al niño ¿Hay algo de lo que quieras desprenderte? Cualquier información En el subconsciente Que estés experimentando en forma de aflicciones O quejas Y dile Podemos dejar ir eso Podemos dejar ir eso Las culpas Los arrepentimientos Los propios juzgamientos Los autocastigos El auto perdón Que tanto necesitamos Todo lo que nos hace daño Le dices al niño Podemos dejar ir eso Podemos dejar ir eso Feos recuerdos Abusos Malos tratos Problemas económicos Deslealtades Podemos dejar ir eso Ya está Ya pasó niño Podemos dejar ir eso Podemos dejar ir eso Limpiamos Ya está Ya pasó Puedes elegir tu nombre El sol La vida El nombre que quieras Puede ser otro Lo eliges tú Tu niño Debe elegir su nombre Y si no lo hace No pasa nada Le tienes que tener paciencia Niño Permíteme abrazarte Suavemente Te abrazo Abraza al niño Con delicadeza Lo abrazas Lo acunas Y le hablas Gracias por ser parte de mí Te amo Lo siento Por todos los recuerdos Acumulados Que has experimentado En forma de dolor Y sufrimiento Por favor Perdóname Dame de vuelta Tu mano La caricia suavemente Y con respeto Independientemente De la mano Que quieras darme Por favor Dame la mano Tomamos la mano Del niño Con delicadeza La que le hicimos Con suavidad Y reconocemos Una vez más Que el niño Forma parte De nosotros Gracias Por formar parte de mí Gracias Una parte de mí A la que no he prestado Mucha atención Y lo siento Por favor Perdóname Te amo Cualquier cosa que suceda Que sientas como un problema Le dices al niño De acuerdo Son solo las memorias Las causantes del problema Te estoy pidiendo Que te desprendas de ellas Por favor Despréndete de ellas Si quieres Durante la vigilia Anota todas aquellas cosas Que crees Que quieres corregir Sabiendo que hay muchas más En el plano inconsciente Que se estarán limpiando Anotas todos los dolores Todo lo que quieres Que se vaya de tu vida Para luego efectuar la limpieza Y decirle al niño Podemos dejarlo ir Podemos dejarlo ir Ya está Ya pasó Gracias Le volvés a pedir al niño Tomarle la otra mano Por favor Déjame tomar tu otra mano Intentas mentalmente Tomar la mano del niño Con delicadeza Y la acaricias Nuevamente Suavemente Corazón Ven a mí Quiero que lo tengas claro Este niño Este niño Es el lugar En el que están almacenados Todos los problemas Así Quieres mantener una buena relación Con esta criatura Para que deje ir Y permita entrar A la divinidad Cuando acaricia Cuando acaricias tu mano Y lo acunas Te miras a ti mismo A ti misma Siente Lo que te está sucediendo Lo que te está doliendo Todo lo que ocasiona Que esté teniendo lugar Lo que llamas problemas Tu experiencia Con estos problemas Con ciertas personas Así Todo el maltrato Al que te he sometido Por favor Niño Perdóname Lo siento He puesto a otros Por delante de ti Repite Lo siento Te amo Perdóname Gracias Yo sé que te sientes impaciente Que ya te quieres sentir bien Pero esa misma impaciencia Requiere impieza Desear algo En este preciso momento Es el recuerdo Evolucionando Apremiándonos Queriendo gratificación instantánea Son solamente datos La divinidad No tiene tiempo Ni tiene prisa Y tiene sus momentos Así que tranquilo Tranquila A veces al limpiar Nos sentimos un poquito peor Confiemos Confiemos Funciona Querer que las cosas Se solucionen Muy rápidamente Es una gran oportunidad Para limpiar Esa impaciencia Sigue limpiando Porque al hacerlo Te sentirás Más ligero Feliz Y sano Ligero Feliz Sano Lo siento Lo siento Te amo Gracias Perdóname Gracias Te amo Lo siento Perdóname Mente divina Mente divina Infinita A través de mi amado Yo superior Limpia esta unidad De toda negatividad Tanto por dentro Tanto por dentro Como por fuera Para que puedas ser El recipiente perfecto El recipiente perfecto Para tu presencia Yo soy el yo Vengo del vacío Hacia el interior De la luz Yo soy ese vacío Esa vacuidad Más allá de toda Conciencia El yo El ello El todo Dibujo mi arcoiris A través de las aguas De mente a materia Yo soy lo invisible La brisa Intocable Yo soy el yo Espíritu Superconsciente Por favor Localiza el origen De mis sentimientos Pensamientos Del miedo A perderlo todo Lleva a todos Y cada uno De los niveles Aria Y aspecto De mi ser Hacia este origen Analizalos Y resuélvelos A la perfección Con la verdad divina Ven a través De todas las generaciones Del tiempo Y la eternidad Sanando cada incidente Y sus apéndices Basados en el origen Por favor Hazlo de acuerdo Con la voluntad divina Hasta que yo Esté en el presente Lleno de luz Y de verdad La paz Y el amor Divinos El perdón A mi Por mis percepciones Erróneas El perdón De cada persona Lugar Circunstancias Y evento Que contribuyeron A esto Estos sentimientos Pensamientos Que la paz Este contigo Toda mi paz La paz Que soy Yo La paz Que es Yo soy La paz Para siempre Ahora Y para siempre Y eternamente Mi paz Te doy a ti Mi paz Dejo contigo No la paz No la paz Del mundo Sino solo Mi paz La paz De mi Volví a mi Y eso se dio A la magia Deje de insistir Donde no había Lo que buscaba Deje de pedir Con las manos Cerradas Deje de esperar En sillas Ocupadas Deje de poner Mis expectativas En personas Ocupadas Deje de pretender Que el otro Entendiera Deje de poner Los ojos Y la esperanza En corazones Que no querían Latir al lado mío Y entonces Magia Volví a mi Como único Destino posible Volví a mi Como único Camino Disponible Volví a mi Como el único Reencuentro pendiente Volví a mi Y pude verme Las costillas Los dolores Y mi alma Deshidratada Pidiendo agua Y me recibí Me acaricié Me perdoné Me recosté Sobre mi hombro Me nombré Con mi propia voz Y me encontré Distinta Pero intacta Me tuve otra vez Me tengo otra vez Y entonces Magia Tengo las llaves De las puertas Que quiero abrir Acá adentro Afuera Solo están Las cerraduras Pero yo decido Dónde Y de mí Depende cómo Yo decido Dónde Yo elijo Cómo Yo elijo Con quién Yo decido Qué quiero Qué merezco Y la magia Vive en mí Porque nunca Se fue Porque siempre Habitó en mí Pero no me permitía Verla Por rechazarme Y así Bajé a mis sombras Y resucité Me abracé Me acepté Y sigo viva Lo siento Te amo Perdóname Gracias Infinito Y poderoso Eres corazón Infinito tú Infinita yo Infinitas gracias Te honro Te respeto Te reverencio Y te amo Cuídate mucho Juntos podemos Tocar el cielo Lo siento Te amo Gracias Perdóname Namaste Yo Voy a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.